Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Mi amor, venga Una noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entré en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Yo te di, toma el lado, se fue con él Tómalo ¡Gracias! 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 Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más ¡Gracias!